Todo puede ser. Me lo emparejé, como te gusta a vos. Ayer me estabas contando que estabas preocupado porque tenías un mechón más largo que el otro. Sí, y lo emparejé, supe hacerlo. Bien, felicitaciones. Igual yo, viste, soy de meter mano. Ahora no me animo. Estoy en la crisis, boludo, de pasar de pelo largo a volver a tener pelo corto, como la foto que puede ver en Instagram. Una foto muy sensual que tenemos con Andy. No sabemos de dónde salió. No sabemos qué pasó como lo tenemos ahora. Así que podremos recrear esa foto. Vamos a la pelo y nos cortamos igual. Sí, lo cortamos cortito también. No me parece mal. Es raro. Es como que nuestros yo-facheros de otro universo sacaron una foto al mismo tiempo que nosotros y ellos dijeron, ¿qué carajo pasó? Y nosotros fue como, ¿qué carajo pasó? Bueno... Estoy probando. Si quieren venir a Instagram. ¿A dónde? A Instagram. Ah, mirá. Igual si acomodo lo de acá, acomodo lo de acá. No, ya fue media paja. Pero bueno, nada. Me corté el pelo y tengo ganas de seguir cortándomelo, viste. Y es, digo, volver como estaba antes. Pero me da pena decir, tanto tiempo lo mantuve largo. Fue como un cuidado, viste. Le di como una tensión. Y después cuando lo cortás ya fue todo, boludo. Ya te chupo a un huevo. No, yo creo que cuando llegas al punto de cortártelo es porque llegaba un punto y te voy a decir, no voy a gastar más tiempo en esto. Ya está. No le voy a dedicar más tiempo a esto. Es así. Es así. Vos decís que hay que hacerlo... O sea, yo lo tenía hasta acá, ponele. Hasta acá, literal. Y ahora lo tengo hasta acá. Vos decís que ya es momento de decir... Para mí es ir de una. Cortame, dale, amigo. Sí, sí. Es tomar la iniciativa a caer en una pelicularía y ahora sí. ¿Me lo cortás corto? Gracias. Listo. Y ya está. Entregarte a la situación. Ya está. Extraño la liberación del pelo corto. De levantarte ya peinado casi. Extraño eso también. Yo acá ahora se me para todo así. Es una paja. Vos está raro tu pelo. Está como así, boludo. Mirá, así. No, a mí generalmente el problema es que me crece mucho más en volumen que en largo. Entonces, generalmente a mí también a largo y va acomodando el volumen más que largo. Pero, aparte, nada, sí, está medio... Últimamente, pero está medio complicado la humedad, que todo... No me peino, la verdad, es así. Me peino más o menos. Hay que acá, boludo. Una paja me da, boludo, peinarme. Sí, me da una paja peinarme. Sí, hay que acomodarlo. Hay que acomodarlo. Ya voy a venir con un corte de pelo, pero la verdad es que me da una paja, mono. Bueno, hoy tuve que ir a la oficina y fue como, salí así nomás, salí así nomás. Fue como, ah, sí, me pongo la gorrita, la mierda. Total, vamos a hacer tres, cuatro en la oficina. No va a pasar nada. ¿Entraste con gorrita? ¿Te dejan esa gorrita? ¿Qué gorra? Entré con gorra, sí. En verdad, me quiero... No, entré al lobby de entrada, que está el de seguridad, me saqué la gorra, diciendo, hola, sí, me voy al tercer... Perfecto. ¿Qué hace Perry? Y nada, puedo estar con gorrita. Ah, me ha medio cabeza tu empresa. No, no, a ver, insisto, éramos muy pocos en la oficina, o sea... No, está bien, no, no. No me puse la gorra porque no daba. Está bien, te pusiste la gorra. Bueno, ¿cómo andan, Che? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Difusión Parlante, 22 grados 6. Me enteré, según A24... ¿22 grados 6 de dónde? ¿Dónde está Bono? No, 22 grados 6. Yo digo al revés, yo digo la hora y la temperatura. Es 22 grados 6 y la hora es 13 horas 2. Ah, ok. Yo dije, ¿qué le pasa? O sea, básicamente es la una del mediodía. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo. La temperatura, 22 grados. O sea, calor. Imagínate hacer este programa de laguna. ¿Con 22 grados? Con 22 grados. Calor. Aprieta laguna. No, pero no es tanto calor 22. Y a laguna estoy comiendo. O sea, lo podríamos... Podríamos hacer un... Pero no un día de semana. Podríamos hacer un fin de semana, sí. ¿Por qué vos no tomás la hora del almuerzo, boludo? No, generalmente no. Como mientras hago algo. Dale, boludo. Pero podrías cortar un... ¿Cuánto tenés de almuerzo? ¿40? ¿Un minuto? ¿Una hora? Técnicamente una hora. De 13 a 1. Pero... Un express, boludo. Onda... No, difusión parlante. Bueno. Un expondado. Tanto de no tener que sacar el perro ni ir a comprar cosas. Bueno, un día lo hacemos para romper la bola. Sí, sí. ¿Te imaginas que la rompemos y tenemos mucho más viewers a esa hora? Ya fue todo. Hay que... Sí, sería como una apertura. Porque no podemos tener secciones ni nada. Sería apertura. Transmitir. Pero lo podemos hacer mientras comemos. Onda. Literal. Es como una charla y si el que se suma, se suma. Boludo. Hay gente que streamea mientras... No sé, duerme. Entonces... Ah, ¿cómo? No, no. Seguramente. Pero digo, llevándolo a otro extremo. Hay gente que streamea mientras duerme. Hay muchos que streamean mientras trabajan también, ¿viste? Hay muchos tipos de desarrolladores freelance. ¿Por qué su trabajo consiste en eso también? Puede ser. Hay muchos desarrolladores freelance que ponen. ¿Estás programando con la compu? Bueno. No, bueno. Sí. O lo... Viste, lo... Yo me acuerdo un par de videos de dibujantes o de escultores que... Bueno, me voy a poner a hacer unas cosas acá. Voy a streamear en el medio. Y hacen lo suyo, ¿viste? Y a lo sumo contestan algo si se copan con la lectura, pero... Muy pronto, los almuerzos de Difusión Parlante. Hoy almuerzan con... Estaría, estaría interesante. Estaría interesante, ¿viste? Y la rompemos todo y se fue a la mierda este programa y lo hacemos de lunes a viernes de 12 a 12.40. ¿Por qué de 12 a 12.40? Y tenemos un invitado para comer, ¿viste? Nunca lo hizo nadie en la televisión. Lo vamos a hacer en YouTube. Nunca jamás. Pero por Skype. Por Skype. No, bueno. Tenemos que resolver eso. Algún día lo vamos a hacer. Poder sacar gente por... ¿Te imaginas por Instagram? Se puede, se debe poder. Mira, hoy en día por WhatsApp o lo podría hacer yo. Por eso, sí. Algún día lo vamos a hacer. Estaba chequeando. Síganlo en nuestro canal de YouTube Difusión Parlante. Si no, no te pido que te quedes. Simplemente suscríbete y después andate. Total, nosotros queremos tus dólares. Bueno, bueno. Está bien. Si te querés quedar para escuchar el programa y pasarla bien, sí. No, digamos. Podés pasar a buscarnos por bichincha2722. Estamos ahí en vivo. Che, hoy tenemos un programa muy completo. Bastantes cosas. Tenemos las pastillas de Euge. Pasó de todo. Pasó de todo. De todo. De todo. Y ella va a estar acá contándonos. Después tenemos... Andrés nos va a estar contando sobre... Sobre Esat Ruibi. ¿Quién es? Es uno de los invitados. Tal vez el invitado internacional que tiene esta crackpan boom. La crackpan boom. Lo voy a repetir que es, pero es el evento más importante de cómics de Argentina. Que habla sobre la historia de Argentina. Y obviamente tiene invitados. El año pasado fue Jeff Jones. Y esta vez va a ser Esat Ruibic. La verdad que en este micro Copy for Dummies que va a haber. Me gustaría hablar un poco sobre él. Para que los conozcamos también. Para decir... Che, ¿y este quién es? Ah, ya van a ver que es un personaje bastante interesante. Y luego... La semana pasada no pudimos concretar un acústico. Pero hoy, si todo sale bien, toco madera. Tendremos música en vivo. Con... Mudante. Mudante. Sutil. Nombre interesante. Interesante. Interesante también para terminar el programa. La verdad que... Nada. Expectante a llegar ese momento. No solamente de cerrar el programa. Sino de tener el acústico. Porque estamos como con... Bueno, bueno. Listo. Cada tanto, Difusión Parlante, recordamos el top de los millonarios. Para poder atraer dinero también. Esto no lo hacemos para... Bueno. Para decir la puta madre. Como lo envidio. Todo lo contrario. La envidia es mala. Nosotros nombramos a estos millonarios para atraer y absorber esas energías de dinero. Para que podamos algún día estar en ese top. No sé si en el top ten. Pero ponele que en el puesto número mil de los millonarios. Más millonarios de los millonarios. Es un montón. Elon Musk volvió a ser el hombre más rico del mundo. ¿Otra vez? Así que felicitaciones para Elon. Que está haciendo cagadas con Twitter, me enteré. Ahora puso una X y me dio un... No sé por qué quiere sacarlo. No sé qué le pasa contra... Es verdad, la aplicación todavía tiene el pajarito. La web cambió. La aplicación lo tiene todavía. Pero aparte, para los que no saben, Twitter... A mí me llama Twitter. Porque viene de tweet. Que tweet en inglés es para los yankees la onomatopeya que hacen los pajaritos. ¿Cómo es el pajarito? No, no son pajaritos. Eso no. Bueno, eso es como... Ese tweet, porque es rápido, es conciso, es lo que... Esto lo podemos ver con branding en nuestra sección de emprendedores, con Samantha Luquech. Eso. Cortito, escueto, mensaje. ¿Qué es Twitter hoy por hoy? Bueno, no sé si cambió. Ya cambió tantas veces, pero al comienzo Twitter era como... Tenía ciertos caracteres. Lo sigue teniendo. Lo extendieron en un momento, pero... El tema que es raro también, la filosofía que está teniendo es rara. Porque obviamente, con la intención de evitar lo que son las cuentas trolls y todas esas cosas... Resistir. Ha hecho que los usuarios que no tengan, que sean verificados o que no tengan perfiles verificados, vean una limitante en sus posibilidades de tuitear y de ver cosas. Que ahora las certificaciones paga. O sea, yo si quiero la pago y nada. Tengo mi... Es como tener un Twitter pulleus, exactamente, a la larga. Digamos, si vos querés tener el sencillo verificado, tenés que pagarlo ahora. Hace unos años, obviamente, no era así. Y bueno, pero no sé, está siendo... No creo que esté llevando a la plataforma de Twitter por un buen camino. Y tampoco creo que él lo más entienda... Que es Twitter. Que es Twitter. El magnate es sudafricano. Yo pensé que era yankee. Bueno, es sudafricano. Bueno. Es que para mí los sudafricanos son... ¿No? ¿Qué querés decir? No sé. No voy a meterme en eso. CEO de Tesla y dueño de Twitter tiene un patrimonio neto. Ok. Va de vuelta. Andrés te va a explicar la diferencia. Vos, que tenés un recibo de sueldo que estás en blanco, que no sos un chorro, pero que estás en blanco. ¿Cuál es la diferencia entre bruto y neto? Bien. Neto significa antes de la deducción de todos los impuestos posibles. Bruto es lo que te queda a vos luego de esa deducción. Ok. ¿Por qué me decís el neto, entonces? Decime cuánto tiene posta, de lo demás. Porque neto tiene 240 millones. 240 millones. Decime el bruto. ¿Cuánto cobra, boludo? En fin. No, perdón, perdón. Me equivoqué yo. Es al revés. Sos un hijo de puta. Es que siempre tengo una diferencia, boludo. Siempre, nunca. Sueldo neto, por su parte, hace referencia a la cantidad de dinero que el empleado recibe todos los meses a la cuenta. Acá significa que sueldo es lo que percibe. Y bruto es ante la deducción. Te digo cómo lo aprendí yo. La palabra neto es de netear. Es el neto entre restas. Un neto es lo que te queda. No, no tenía ese dato. Buen dato. No lo tenía. Es para que ya de ahora en más digas, viste. Le pifié, le puedo pifiar. Soy una persona. Le puedo pifiar. Soy humano. Soy humano. Bueno, en el puesto número, el top 10, se compone de la siguiente manera. Está, por ejemplo, nuestro pelado amigo, no es el pelado que todos conocen, sino que está Jeff Bezos, nuestro amigo de Amazon, con 151.900 millones de dólares. Luego está Larry Ellison, el CEO de Oracle. ¿Te acordás de Oracle? Sí, está. Es una empresa bastante importante. Entonces, 148.000 palos. Muy bien. Che, y Bill Gates se mantiene, pero muy lejos de nuestro amigo Elon Musk. Elon está con 240. Bueno, Bill Gates está con 121. Bajó bastante, Bill. Creo que Bill le estuvo moviendo guita por un par de temas y se quedó medio al margen. Me parece que está bien que tenga eso. ¿Vos decís que le pegan el ego? Yo creo que le conviene no estar arriba de todo. Ya hace muchos años que no es parte del popular, digamos, ¿viste? En los 90 y principios de 2000 era Bill Gates. Bill Gates. Es que tampoco conocíamos. ¿Viste? Claro, exactamente. Internet. Mantenerse tanto tiempo debe ser también una cuestión de, che, la verdad estoy un poco como el pelo largo. Estoy cansado de hacer tapa. No quiero. Este es tan rico. Ya estoy rico. Ya está. ¿Qué más quiero? Lo tenemos a Warren Buffett. O Buffett. Es el CEO de Berkshire Hathaway. Ya cuando no sé qué es. No, no, no. Lava droga. No, pará. ¿Sabes cómo se escribe? ¿Sabes cómo se escribe? Berkshire Hathaway. Hathaway es como la actriz. No sé. Ya fue. Steve Ballmer. Un día largo. No me hagas escribir esto. Es el CEO de Microsoft. Ah, no. Labura a la par con Bill Gates en Microsoft. Uno debe ser el CEO y el otro debe ser el vice. No sé quién es. Steve Ballmer. CTO puede ser. Bueno. Después está Mark Zuckerberg. Lejitos, ¿eh? Con 100 paros. Y Mark perdió mucho con todo el juicio a Facebook y esas cosas. Claro. Después tenemos a Larry Page. Otro Larry, mirá. De Google. Sí, o de Google. Con 104 palos. Y después está Carlos Slim, Gelu y Familia. Esa es la familia Gelu. No sé quién es. 101.700 millones. Lindo recordar, saber que existen los millonarios en este mundo. Y nosotros aspiramos en algún momento con Andrés llegar a pertenecer a ese top. Que no sé. Acá te dije el top 10, pero ¿cuándo empieza el top? ¿Cuál es el...? ¿Cuál es? No, para mí el onceavo se quiere cortar las venas con una galletita de agua. El que está en el puesto número 11 y no entró al tier. A ver, seguramente si hacemos un ranking podemos hacer... La revista te va a decir los primeros 10 o los primeros 20. Mirá, yo no sé si aspiro a ser parte de esa lista. Ah, qué pensamiento de pobre, boludo, dale. No, es que la verdad es que no, pero no vendría mal. O sea, si aparezco, aparezco, pero no aspiro. No es mi aspiración. No, boludo, vos tenés que siempre aspirar a más, boludo. Porque bueno, ya sabemos lo que ganás y un poquito la gente... No sabés lo que gano. Chincha. No sé, ahí al salir una caja fuerte, vi dinero. No digas, boludeces, me van a querer entrar en la casa y yo voy a ir a tu departamento y te voy a cagar a bífer, hermano. Si pasa. Ay, boludo. Próximamente en la news. Che, bueno, hablando un poco de todo, esta noticia la vi y no la leí solo el titular. Como siempre. Para poder leerlas acá con ustedes y que también comenten. ¿Por qué el aburrimiento es bueno para el cerebro de los niños? Acá yo sacaría para todo el mundo, ¿ok? ¿Por qué el aburrimiento es bueno para el cerebro de todos y cómo evitar la sobreestimulación? Ya cambia la noticia. Ya cambia la noticia. Porque, ah, es de Infobae, boludo, lo habrá hecho un pasante. ¿Por qué el aburrimiento es bueno para el cerebro de todos y cómo evitar la sobreestimulación? Bueno, claramente salió esta noticia en vacaciones de invierno, ¿no? Los pendejos están más rompegolas que nunca, boludo hace frío, no hay plata, el dólar está a 550. Ser padre de tres es cortar plazo. Sí, pero el problema también creo que hoy en día, si comparamos su infancia con nuestra infancia, hay un nivel de sobreestimulación por todos lados. Tipo, tiene un celular, una pantalla todo el tiempo, hay por todos lados ofertas de... ¡Mírame, mírame! Ah, sí. Y, bueno, también es eso. No hay que mentirlo, hay que... De verdad, se convirtió en algo muy corriente últimamente. Y tal vez en nuestra infancia era más simple, porque no había tanta estimulación por ese lado, me parece. ¿Vos te aburrís? Eh... De vez en cuando, pero no mucho. Tanto para tenerme ocupado. ¿Estás sobreestimulado? Tampoco me siento sobreestimulado. Creo que tomo mis momentos de... De vacío bastante relajantes. ¿Te sentiste aburrido hoy? No. ¿No te aburriste en un ratito? Ocupado, no aburrido. No, no, no. Tampoco sobreestimulado. Ocupado, haciendo cosas. Ok. Motivar a los chicos con novedades de manera constante puede causar estrés, agobio y frustración. El exceso de pantallas, un recurso que suele mantenerlos entretenidos. Esto es genial, porque, ¿viste? Los padres son unos hijos de puta. Le dan la tablet y... Ocupate, boludo. ¿Viste? También es como... No me rompas los huevos, toma. No me rompas los huevos, toma. Sí. Le baja dos, tres películas porno y ya se lo deja ahí. No, bueno, para con el sexo tan explícito. La dopamina interfiere en el sueño. El valor del juego en familia, según los expertos. Bueno, antes pasaba lo que decíamos. Por ahí se juntaban en familia y jugaban en un juego de mesa, valen la redundancia, ¿viste? O con los amigos. También, claro. No, ya gente con la familia a veces. Ya gente con las... Yo me acuerdo, tipo, no sé, juntarme con... Con amigos y, no sé, y jugar, no sé, con unos muñequitos o patear una pelota. O mismo, sentarme en casa, jugar un truco, una escoba de 15. Está bien. Bueno. Sin embargo, los expertos... Antes que nada, antes que los chicos digan frases tan temidas por algunos padres, estoy aburrido. Muchos optan por darles lo que tengan a mano con tal de frenar esa emoción. Con frecuencia, lo primero que se les suele ceder es el celular, para que vean dibujitos, pero son muchas las opciones a las que acuden los adultos para prevenir el tedio. Sin embargo, los expertos advierten que aburrirse es beneficioso para el cerebro. Y sobre estimular a los chicos con novedad constante provoca estrés, cansancio, agobio, todo lo que dije antes. A ver, aburrirse es beneficioso para el cerebro. No sé si la parada sería aburrición, primero porque no existe y segundo porque el cerebro constantemente está pensando y craneando. Para mí lo que quiere decir que acá están asociando aburrirse con sobre estimulación. Para mí la premisa sería no le des tanto, dale otra cosa. Claro, te voy a decir lo que decía mi abuela. Si abuela estoy aburrido, lee un libro. Me mandaba a leer un libro, viejo, así que usted... Bueno, viste, y eso no es nada sobre... Al contrario, estimulás la imaginación... Claro, yo quiero apuntarlo a lo mismo que decís vos, opino igual. Que en verdad está mal encarado el concepto del aburrimiento bueno. No necesariamente, lo que quiere decir es eso. Che, no sucumbas a la facilidad de hipnotizar a tu hijo, hija, hije, cría, crío. Habla bien, pero todo. La Asociación Americana de Pediatría recomienda justamente evitar usar la tecnología como un chupete emocional. Los medios digitales pueden ser muy eficaces para mantener a los niños calmados y callados. Pero no debe ser la única forma que utilicen bla, 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 bla. La importancia de aburrirse para el cerebro. La doctora Claudia Hamburgo, médica psicoanalista de la Asociación Psicoanálica Argentina. ¿Qué? ¿Existe eso? Especialista en niños y adolescentes. Sí, es la APA. 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 Asociación Psicoanalítica Argentina. APA. Después está la APO. Podríamos tratar de hacer una nota con alguien de la APA. Dale. Especialista en niños y adolescentes explicó a Infobae. Vivimos en un mundo acelerado y están mal vistos a aburrirse. Habla así, tal cual textual, porque yo la escuché. Los chicos tienen doble escolaridad. Mirá que después voy a buscar una nota y te va a escuchar y no podamos. También tienen actividades. Sin embargo, también necesitan jugar con sus padres y abuelos. Jugar no es hacer nada. Es otra cosa. El niño desea hacer otra cosa, como descansar, mirar dibujitos, tocarse, jugar solo, con amigos. Pero, ¿podés hablarlo con una persona común, por favor? Es algo sano, porque se desea hacer otra cosa, a seguir una actividad íntima, o recibir órdenes de los padres. Y ahí terminó. Tiene el problema. El doctor Juan Eduardo Tesone, que es médico de la UBA y psicoanalista y psiquiatra de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA. No es necesario que hagas eso. Expresó a Info A en una nota reciente que la posibilidad de aburrirse tanto en adultos como en chicos es importante para poder permitir contactar con el mundo interior. No es conveniente que los padres... Te juro que a lo así yo lo vi en la misma nota. No es conveniente que los padres... No vamos a conseguir una mierda. ...que los chicos no se aburran proponiendo actividades o distracciones. Y creo que es importante justamente no dejar que los chicos pasen por una pantalla a la otra a tocarse. Dijo el médico. Y añadió... No, porque siguió. Fue una nota muy larga. Hay momentos que hablar con eso. Porque eso puede ser fructífero. Puede ser una enfermedad. Voy a tocarme con la secretaria. Está bien. Bueno, perfecto. La doctora de Hamburgo expresó... No, no es de Hamburgo. La doctora Hamburgo. Expresó que se perdió el valor... Pero te das cuenta que... Que no se puede decir una nota así. Y que se toquen con los tíos. El rol de la dopamina. Ah, es una nota de mierda. Muy largo todo. Pero bueno... No, no esclavecen a sus hijos a la tecnología. Que hagan otras cosas. Me parece que está bien el mensaje. Me parece que no está tan bien encarado el concepto de aburrimiento. Sí. Porque si el chico está aburrido... Puede hacer algo que no sea exactamente clavarse un... Una paja. Un video. No. Pará con eso, chabón. Es que... Me parece que está sobreestimulado. Creo que está sobreestimulado. Una paja. Es como... No necesariamente. ¿Entendés? ¿Cómo hacerse un... Ya viene así. Llegao, boludo. Me estás... ¿Llegás? Viene así. ¿Llegás? Viene así. ¿Pero llegás? Siempre se llega. 12 grados 9 o 12 del mediodía. Otra... Bueno. Otra de las noticias que vi... En realidad no. Quise hacer una actividad, una tarea para darles ideas a ustedes que cocinan. Ok. O que no. Para que pidan el delivery. Estos días hace mucho frío, ¿no? Sí. Y uno, viste, quiere comer algo calentito, una polentita, o salir de lo clásico. Yo te voy a decir ahora, cinco comidas muy clásicas. Pero me acabo. Vamos a salir de lo clásico. Cinco comidas clásicas. En este invierno cruel, que hay días que puedo estar en un chiflete. El viernes, no. El sábado, este sábado, yo estaba por salir a un evento, a un putterío con Andy. Y heavy metal mal, de golpe, bajó la temperatura, viento, tormenta... ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Para que te sientas... No, acá, llovió 20 minutos, muy poco, viento, fresco, y listo, ya está. A las 12 estaba todo despejado. Sacá el perro a las 12, boludo. Estaba todo despejado. No, la verdad es que el tiempo es como... Pero pasa eso. Te veo paja salir y listo, hermano. Ya está. No, no iba a salir a las 12, boludo. No habíamos quedado para las 12. Era a las 8. No, ya sé. Pero acá en la zona esta, ¿no? Esto estaba tormentoso. Acá nunca pasó la tormenta. Ah, bueno, acá sí. Te mandé video y todo para la corrobación. Y dije, ni en pedo. Yo con lluvia, tormenta, yo no salgo. Ni en pedo, boludo. La verdad me da una paja, boludo, en manejar con lluvia. Bueno, volvemos a las 5 comidas no tradicionales, que son muy tradicionales para este invierno. La verdad es que esta apertura viene con... Hay un vaivén de emociones muy fuertes en la apertura. Sí, boludo. No preparaste nada y lo tuve que preparar yo y salir a hacer cosas. No preparé nada. No preparé nada. Primero. No preparé nada. No preparé nada. Así como preparaste el tópico de un gran podcast que pueden revivir tres hombres sin mí. Pero lo cambiaste de concepto vos todo, hermano. Bueno, podcast. Salió todo muy lindo, cada vez subiendo más de tono. Espero no lo escuchen con... Escúchenlo. Siempre está mucha atención. Y no se lo comentan, en serio. Dejenlo puesto mientras se bañan, mientras contan el pasto. Déjenlo de fondo. Déjenlo de fondo mientras escuchan un recital muy fuerte. Y si piensan, ¿no puede ser tan hijoputa que dijo eso? Posiblemente lo habrámos dicho. Por si no le den tanta bola. No le den tanta bola. Porque la verdad fue un podcast con un tópico re choto que trajo Andy y que nadie lo entendió. Por eso ustedes lo entienden. Vos no lo entendiste. Vos no lo entendiste. Vos no lo entendiste y lo leíste el mismo día encima. Tres hombres y un mic. Y vos le pusiste otro que no sé. Ni vos sabías qué quería decir con el otro. Trajéte anhelos. Te pregunté qué era un anhelo. Para el invierno. Primer puesto. No es un puesto. Hay cinco. Pero ustedes ponganlo en el horno. Ponelo al horno cuando quieras. Guiso de... Sí, es una verga. Guiso de... Porque no preparaste nada, forro. Guiso de... Guiso de lentejas. Es una delicia ideal para defenderte del frío. Bueno, además es muy fácil de hacer y económico. No sé honestamente si está barato. Lo podés preparar con o sin panceta. Uy, qué rico. Sin panceta es más barato. Si sos vegetariano es un imperdible. Bueno, guiso de lenteja. O sea, nos gusta así, ¿no? Sí, a mí me cabe. Te hay que poner a hacer durante muchos... Un par de horas las cosas, ¿no? Pero hervirla. Hay muchos que toman tipo... ¿Qué pasa? Que hay unos que hacen tipo... Primero desglazan la... Marcan la carne, la desglazan. Se vuelve más un estofado, si querés. Si le pones onda, el guiso es un estofado. Igual a que dije, guiso de lentejas. O sea, tiene que tener lentejas. El guiso lo podés convertir en estofado y le pones onda, Diego. Acá la nota habla de guiso de lentejas nomás. Perfecto, o de lentejas. Pero si querés poner panceta, no. Tírales un pedazo de una carne medio brazosa. Estoy ahí te estoy enseñando, boludo. Primero las sellas. Un poco para que se dore sin tocarla. La de lado a lado. Luego lo que vas haciendo es agregando. No lo que puede ser un sateado de verdura. Un poquito ahí para que vaya un desglaseado. Después de tirar la lenteja, que se vaya a... Si le pones onda, el guiso es un estofado muy bueno. De lentejas. Otro. Sopa. Del gusto que prefieras. Prepararla hace muy fácil y sano. Además te va a permitir sacarte de encima esa sensación de frío que trajiste a tu casa. Para mí la sopa no es una comida. La sopa es un... No, depende. Es un jugo tan caliente, boludo. Bueno, tenés que acompañarlo con carne, con milanesa, con algo. Si vos decís sopa igual a sobrecito y agua, estás equivocado. Es lo que te venden en el sobrecito, ¿no? No, no. Lo del sobrecito es para zafar el paso y es medio bastante malo. Hay que decir la verdad. Una sopa, sopa, tipo sopa, sopa, acá mucho no se hace acá en Argentina. Porque después se confunde con caldo la sopa. Y no es exactamente eso. O sea, si querés hacer una sopa piola que te salga bien, puede ser más cremosa, puede ser menos cremosa, pero no es cosito y revolver. Eso es para zafar el paso. Uy, esto me gusta y hace un montón que no como, boludo. Locro. Es verdad que se acostumbra a comer para el 25 de mayo y el 9 de julio. No viene mal cuando el frío aprieta. Y además porque es muy sabroso y nutritivo. Locro. Banco fuerte. Hace mucho que no como. Hace mucho que no como, boludo. Y aparte, la última vez que comí, o sea, tengo el recuerdo del locro que es que sí se siente que estás comiendo. Porque el locro tiene una constancia, tiene una... Sí, sí, sí. Es rico. El locro, el locro... Aguanta el locro. ¿Compro el locro y lo hago? No. Siempre es con otra cosa, ¿no? Es como lenteja. No, no. Bueno, pero el locro ya tiene... A ver, vamos a buscar los ingredientes típicos de un locro. No, el locro es locro. Es como lenteja. Es el locro, pero tenés que acompañarlo. No tiene el locro. El locro argentino generalmente tiene su... Maíz blanco, poroto, zapallo o calabaza. Bueno, me estás metiendo más cosas. Eso es un locro. ¿El locro no es el locro? No, vos estás hablando del mondongo. No, boludo. El locro es el mondongo. ¿El locro? ¿Qué es el coso amarillo? El coso amarillo. El coso blanco. Que parece un diente. Maíz. ¿Ese no es el locro? No. Locro es el plato. Uy, boludo. Se me acomodo... No, no, no. El locro es el coso blanco, boludo. No, no. No hay algo llamado locro. El plato es el locro. No, ¿sabés por qué lo asocié? Con la lenteja. La lenteja sí existe como unidad. Una lenteja. Sí, sí. Pero no existe un locro. Un locro es el... Uy, boludo. ¿Por qué lo avisás con tiempo? Y me haces quedar como un idiota. Eso por no preparar el programa vos. No, bueno. Pero tal vez estás confundido con un mondongo, boludo. Qué distinto. No, tampoco sé qué es el mondongo en sí. Es la panza de la vaca, básicamente. Ay, qué feo, ¿no? De decirlo así. Si está medio mal es medio chiclosa. Pero si sale bien es muy rico. Pobre vaca. Bueno, después tengo algo que... Una vez Andy me dijo en una charla... No lo voy a exponer tanto, pero dijo que es comida de pobre. El puchero. Que es un clásico de la época de la colonia. Con vegetales a vapor, carne de res y algo de cerdo. El puchero es todo lo que te sobró. Sí. Ya adentro de una olla, a la mierda. A la mierda. Con un caldo. En verdad... Espera, espera. Vamos de a poco. Porque muchas de estas comidas son básicamente... Agua. Cosas que sobran a hervir. Tipo el puchero con sobra de cosas. El locro es con maíz, a base con calabaza. Es como son distintas versiones de... No quiero decir que son todos guisos y estofados, pero son distintas versiones también, ¿no? Digamos, es la misma base. Tienen distintos ingredientes que hacen que tenga... Por ejemplo, el caso del locro puede ser más cremoso por el mismo calabaza que ofrece esa cremosidad o esa pastosidad. El puchero ya es como... Ya el puchero indica grasa. Pero por qué? Porque cocinas carnes grasosas porque la vas a desglazar. Esa es la gracia. Que pierdan la grasa, que la puedas desmenuzar y que puedas condimentar con... Esa es la gracia. Que se desglace. De la grasa. De la grasa. Bueno, y en último lugar... Pero no importa. No, esto no es un top. Simplemente estoy nombrando. Y esto es algo que me gusta mucho. El pastel de papa. Eso es. Eso es. El otro es agua caliente con cosas. Pero el pastel de papa es tan doble. No, no estremos... No denigremos a los otros platos, por favor. No, pero boludo. No denigremos a los platos porque cuando comes uno de esos bien hechos, te cae de culo. Yo una vez comí uno muy bien hecho. En una quinta. Era situación. Ya era campo. Y viste esa comer lenteja en el campo. Que te lo hacen ahí con esa... Viste que no te lo hacen en un plato. Te lo hacen como en un pozillo de barro. Sí, ya está. Que le hicieron medio así también, ¿no? Lo hicieron re bien. Lo hicieron re bien. Con una hoja. No sé qué tiene cuando calentás con leña y eso. Qué distinto. Le da una cosa. Es como el buen asado, ¿viste? Hecho ahí en las brazas. Lo viste ahí. Que lo tenés ocho horas. ¡Qué chiche! Y esas cosas. Y una vez fui a Bariloche. Creo que era Bariloche. Se llama Colonia Suiza. Colonia Suiza. Que hay un plato que se llama... Que no me acuerdo. Curanto. O algo así. Bueno. Que lo hacen bajo tierra. O sea, lo hacen ocho horas. Lo entierran. Ah, hay un montón de... Coranto, poranto. Sé que hace un tiempo vi un youtuber que hacía... Un youtuber que es un tipo, creo que es un israelí, no sé dónde es. No, israelí o algo así. Tipo, pues esas son el país. Es más o menos. Que hace como... Se va hasta, no sé, una montaña a cocinar. Hace un pozo y entierra la cabeza de una vaca. La saca al día siguiente con brazas, todo. La desmenuza. Tipo, que increíble. Todo el laburo que tienen... El que cocina así, que hace un pozo y entierra algo y sale cocinado. Es una magia, boludo. ¿Cómo vas? ¿Qué tiene el curanto? Ah, está bien. Bueno, depende. Hay muchas formas de hacerlo. Pero acá dice, se colocan los mariscos. Ocasionalmente, puede ser otro tipo de pescado. Carne, papa, longaniza, legumbres, todo esto. Cada tapa de ingredientes se cubre con las grandes hojas de una planta. Llamada pangue o nalca. O en su defecto, con hojas de repollo. ¿Qué es el curanto en Argentina? El curanto es un método milenario para cocinar alimentos típicos de la Patagonia argentina y chilena. Se cree que había llegado a América del Sur, bla, 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 bla. Pero bueno, lo bueno es eso. Está bueno que se cocina en un hoyo. ¿En un qué? Hoyo. Solo un hueco en la tierra. Es su rústica olla para cocinar grandes cantidades de mariscos. Pará, pero vos estás diciendo hoyo como si fuese pollo. Y no es lo mismo, es hoyo. Porque con i. Yo te entiendo que digas pollo, porque está bien dicho pollo. Nosotros decimos mal pollo, le ponemos una i. Pero vos estás diciendo pollo. Me revienta el locutor matriculado. Me revienta la gente con yeismo. Entonces no es hoyo, es hoyo. Estoy enfatizando. No, en realidad es hoyo. 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 Hace una abeja. ¿Dónde se te vibra? En el corazón. No, tarado. En clase de... Acá, tocate la... Acá. Eso es ahí. Bueno, eso para decir hoyo. Hoyo. Decís lluvia. Lluvia. O sea, que es lluvia. No, no, no. No, no es lluvia. Lluvia. Yo le digo, che, uh, lluvia. Lluvia. ¿Cómo está lloviendo, boludo? Qué cabeza. Bueno, siendo las 12 del mediodía, 22 grados, 37. Seguimos con más difusión parlante. Quedate que se vienen las pastillas de Euge. Pero antes... ¿Hay algo antes o no? No, no. Un par de tintas musicales. Ah, Lido. Pensé que te damos un saludo. ¿Por qué no avisás? No, no, no. La semana que viene.